De esta manera, tras esperar 20 minutos al alcalde, los concejales decidieron salir de la sala y cancelar la sesión. Entre los temas que se dejaron de tratar estaba la aprobación de una ordenanza para transporte de basura y un aporte de 350 millones para la corporación municipal. Sin embargo, para ninguno de los involucrados parecieron temas relevantes. 15 minutos de tolerancia, si podríamos decir. Por lo tanto, no es la primera vez. Nosotros hemos sido tolerantes, en cierto modo, de extender hasta 3.20, etc. Pero no es la forma, no es el modo. Sí, pero de todas maneras teníamos claridad de que el erario municipal va a poder funcionar con los recursos que tiene y que la modificación presupuestaria no iba a ser estrictamente necesaria. Antes de tomar la determinación de retirarnos de la sala, revisamos la tabla para ver que efectivamente no hubiese ninguna votación que pudiese complicar el funcionamiento del municipio. Lamentablemente me tuve que retrasar unos minutos, pero de todas maneras quiero señalar que en este consejo, si uno ve la tabla, el tema se va a ver el día lunes sin ningún problema. Prado Nish pide mayor comprensión y asegura que su retraso se debió a una llamada muy importante de una vecina que atravesaba una emergencia. Pero uno también tiene momentos cuando llaman vecinos con problemas personales de gran importancia. No voy a ser yo el que cuelgue ese teléfono. ¿Todas las anteriores también eran vecinos? ¿Todas las anteriores veces que dicen ellos que lo han esperado más de 20 minutos también eran vecinos? No, son esperas de 15 minutos que están dentro del reglamento. Y también quiero señalar que la ley también tiene ciertos márgenes, cierta flexibilidad. Aunque le preguntamos, el alcalde no detalló las actividades del fin de semana para el lanzamiento de la celebración de los 500 años del descubrimiento del estrecho. Reconoció el programa, está listo, pero no quiso informar sobre el presupuesto o si se contará o no con la presencia del presidente Sebastián Piñera. ¿Cuánto va a gastar la municipalidad en estas actividades? Lo estamos viendo, pero es... ¿Todavía ha faltado tan pocos días? ¿Todavía lo está viendo? ¿O tiene claro ese presupuesto? A ver, para que tú sepas, todas las actividades que se van a hacer, que ustedes no las conocen, mal pueden saber si gasté o no. Aquí lo que uno tiene que hacer, como todo en la vida, es buscar aliados. Hay gente que quiere colaborar entre los mismos recursos y esfuerzos, buscar los financiamientos. Acabo de consultarle al alcalde Claudio Radonich referente a si hay certeza a la visita del presidente Piñera. Me dijo que aparentemente sí, pero no hay claridad referente a los horarios. Así que le insistí en la petición personal y a nombre también del Consejo Municipal que nos pudiéramos reunir en cualquier horario durante el fin de semana para tratar el principal problema que es la educación en la comuna. Este jueves se conocerá finalmente el detalle de las actividades para el fin de semana según comprometió el propio alcalde. Gracias. 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 Gracias.